No tengo ángulo A ver si entran Entró? Entró, pero no sé dónde estará Echa el aire por la nariz Si Echa el aire por la nariz Y en la ventana tenemos La ventana de aquí Dime cuando está agachado Espera El de arriba o el de aquí? El de arriba, perdón A ver este no es A ver, es que Puto Réplica Me cago en la puta No sé ni dónde está Muerto 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está muerto! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡En fin! ¡Gilla! ¡Vamos, vamos, vamos! Lo que sonó fuerte fue en el plástico Que sonó aquí el plástico ¡Ajá! Mira por ahí Voy a estar medio rápido Tenemos uno aquí en el medio Aquí, fuera ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Vamos aquí! ¡Upa! ¡Cuánto! ¡Uh, uh! ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¡No, cariño! ¡Upo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Cuánto, patado! ¡Cuánto, patado! ¡Cuánto! ¡Muardo! ¡No nos dimos a la vez! ¡Es buena!